... Conversatorio entre poetas latinoamericanas, radioactiva a pie de calle. Una propuesta de Mézclate conmigo para Expoesía, la Feria del Libro 2016, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria. Con Luz Casino y Alejandra Muñoz en los micrófonos, os esperamos los días 10 y 11 de agosto a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de San Esteban, auspiciado por la Embajada de la República Argentina en España.